Señor, oh sí Padre, bendícele Señor, llénale de Ti Señor Jesús, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús los declaramos libres, en el nombre de Jesús los declaramos libres, los declaramos bendecidos, declaramos que ellos disfrutarán su juventud en Ti Señor, se alegrarán en Ti Padre, se regocijarán en Tu Palabra Señor, oh Aleluya Padre, gloria a Dios, gloria a Dios. Oh sí Señor, gracias Padre, dale tu mejor aplauso al Señor esta noche, amén, dale tu mejor aplauso, levántate, dale esa adoración al Señor, amén, gloria, gloria al Señor, gracias jóvenes, que el Señor los bendiga mucho, amén, puede volver a su asiento, amén, gloria al Señor, gloria a Dios, amén. Pregunto esta noche para concluir, aquí tenemos, tenemos familias nuevas esta noche, y tiene que ser un servicio, algo evangelístico también. Hay alguien aquí esta noche que diga, hermano, usted o la Biblia tiene razón, yo tengo luchas, tengo problemas todos los días, peleo con mi esposa, tengo problemas, y no sé qué hacer. Me he sentado en momentos difíciles, pero mi pregunta esta noche, si no le has entregado tu vida a Cristo, esta es la noche que lo puedes hacer. No te vayas de este lugar sin entregarle tu vida a Cristo, Dios quiere cambiar tu vida, Dios quiere hacerte feliz, te quiere hacer descansar. Pregunto esta noche, hay uno, alguien aquí, que quiere entregar su vida a Cristo, que quiere reconocer al Señor como su salvador de su vida, de su alma, que diga, yo quiero ser salvo también, yo quiero gozarme como ustedes se gozan. Hay alguien de las familias nuevas que nos visitan, que quiere hacer ese voto con el Señor. Señor, gloria a Dios, si no hay nadie, dale una vez más tus mejores palmas al Señor, amén. Dejo este lugar, hermano, a quien corresponde.